Música Los niños y niñas del colegio de la vereda Bericute disfrutaron de una gran sembratón en la finca Zen y Café. Árboles guayacanes amarillos fueron de gran atención para que los estudiantes conserven la naturaleza y el medio ambiente. Música Se les dio la explicación a los niños de cómo se debía sembrar un árbol, la importancia que es cuidar la naturaleza y el medio ambiente, ya que aquí en el Cerro de la Judía nace la fuente de agua. La gestora social Patricia Rodaliscano, conjuntamente con los docentes de la institución, acompañaron a los niños en esta jornada e invitaron a los estudiantes a generar conciencia de la necesidad de conservar y cuidar nuestro planeta. Yo quiero volver en cinco años acá para ver a florecer a los árboles que sembramos hoy con mis compañeros y gracias a la gestora social que nos ayudó aquí en estos árboles a sembrarlos. Es una iniciativa muy buena, va a concientizar a los niños con respecto al cuidado del medio ambiente, a sembrar árboles, a saber que la naturaleza es fundamental para la existencia del hombre, el manejo de los recursos naturales, del agua, el cuidado de las basuras, todo eso es una manera de aprender a compartir y a vivir con la naturaleza. Música Es importante saber que para la comunidad florideña, cuidar de nuestros árboles, plantas, vegetación y agua que tenemos en nuestro planeta con el objetivo de aportar al cuidado del medio ambiente y generar estrategias de mitigación contra el cambio climático. Música